chivas pese al resultado que ya vimos la noche de este miércoles en el estadio Azteca sigue en un momento crucial ¿No? Ok, terminó la participación de Guadalajara en la CONCACAF, solamente hubo dos eliminatorias ante el equipo canadiense y ante América. Pero viene un momento también de definiciones porque viene por delante otra vez el último de los tres encuentros ante las Águilas. Viene un momento en el que para Fernando Gago si no toma decisiones ahora se puede arrepentir más adelante. Si no toma una decisión oportuna su autoridad que tanto promueve y promulga y que la y que la disciplina y que la autoridad y que no sé qué se le puede venir la noche. Ya dio el primer paso y puede seguir en esa misma tónica. ¿De qué se trata? Lo vamos a platicar aquí en este video de noticias de las chivas aquí en Fútbol con Cerebro donde tenemos para ustedes toda la información del Guadalajara, noticias de las chivas, rumores chivas, refuerzos chivas, fichajes chivas, todas, todas las noticias de las chivas aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias como siempre por acompañarnos. Yo soy Chema Garrido, reiterarles la invitación hoy jueves, hoy jueves, siete de la noche, estrenamos el primer capítulo del podcast de Chema Garrido aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias como siempre por acompañarnos. Hoy estará con nosotros Ramón Morales, el capi, esperando que nos puedan acompañar un ratito. Gracias por estar con nosotros, les invito a que se queden hasta el final, hablaremos de las decisiones importantes que debe tomar Fernando Gago, no el la próxima semana, hoy, hoy ya, para el partido del sábado ante las Águilas de la América. Quédense hasta el final y lo platicamos. Qué gusto saludarles, gracias amigos de Facebook, gracias amigos de Fútbol con Cerebro en YouTube. Para el técnico Fernando Gago, viene un momento importante, es la hora ya, hoy jueves, de tomar una decisión concreta y clara con respecto a su equipo, a su futuro, pero que también pueda esto permitirle ganar en cuanto al respeto ante el vestidor. Ganar en cuanto a implementar esta autoridad de la que tanto él ha hablado y promulgado, que la famosa báscula, que si llegas tarde a una charla técnica te vas afuera del equipo, que el el técnico mantiene su línea con respecto a no abrir entrenamiento, todas estas cosas, todo esto, en lo que Fernando Gago intenta poner su disciplina e intenta establecer su autoridad, es la hora de poderlo implementar. ¿A qué me refiero? En concreto, en concreto, clarito, el encuentro del día de ayer, un jugador clave del equipo se fue a la banca. Casualidad o no, Chivas mejoró, Chivas dio otra cara. Chivas jugó con once, Chivas jugó entregado, abocado, inclinando de la cancha en el primer tiempo a las águilas de la América. ¿De quién estoy hablando? De Víctor el Pocho Guzmán. El Pocho lo vimos en el encuentro contra León, se hizo expulsar de una manera tremendamente absurda. El Pocho es el capitán del equipo, es el líder del grupo, pero a mí me resulta una soberana y estricta casualidad. No estoy suponiendo nada, para que después no se vaya a sacar de contexto, pero sí me resulta una casualidad que cuando no está el Pocho, el equipo juega mucho mejor. El equipo se ve distinto, el equipo se ve entregado, se ve comprometido. De Guzmán podremos decir muchas cosas, y todas con valor. Un argumento de valor, a ver, estás hablando del líder de goleo, del equipo rojiblanco. A ver, estás hablando de uno de los líderes del vestidor, de uno de los hombres que pone orden, del hombre que toma la voz en el vestuario, del responsable de portar el gafete de capitán, de acuerdo, pero a final de cuentas, y esta es una conclusión a la cual yo he llegado, Chivas con Víctor Guzmán en el campo, no puede seguir resignando a estar con un elemento menos. Evidentemente, y lo sabemos, para el encuentro ante América, Víctor Guzmán no puede jugar, tampoco puede estar Chiquete Orozco, pero estoy yéndome más allá, estoy yendo al futuro, se sabe, el Pocho no puede jugar contra las Águilas, eso ya lo sabíamos. Pero para el técnico puede ser la oportunidad de decir, tengo un jugador que no me está aportando, que se hace que se hace sancionar o castigar de manera absurda e irrelevante. No me sirves, hermano, vete a la banca, compite por un lugar. Evidentemente, esto puede generar también movimientos al interior del grupo. Caras largas porque no está. A ver, si Víctor Guzmán pierde la titularidad, no va a ser de gratis. Ese también no es un punto importante, eh, ojo. Si el técnico Fernando Gago lo manda a la banca después del partido contra América, pensando en el duelo contra Rayadoff, no es de gratis. El jugador se lo ha ganado. Y se volverá a hablar otra vez del historial del Pocho Guzmán. Ahora broncas con Gago, broncas con Pauno, en su momento broncas con Guillermo Almada. Algo hay. ¿Qué pasa con Víctor Guzmán? Que ha tenido, al menos en los últimos años, cierto tipo, digamos, de resistencia hacia la autoridad. Esto es más ya suposición, ¿no? Pero entendiendo sí que ya ha pasado anteriormente y que hoy, si por algo se va a ir a la banca, es porque no está respondiendo en la cancha. Eso es una cuestión inobjetable. Hoy, el técnico tiene todos los elementos y todo el argumento para que, para que después del clásico contra América, el Pocho no regrese a la titularidad. Porque no lo utilizó ayer y el equipo funcionó. Cuando lo tuvo, el equipo se venía para abajo. Y no es que dependa todo el funcionamiento de lo que haga o deje de hacer Víctor Guzmán, pero sí debe ser una pieza de la cual se esperaría mucho más. Y que hasta ahora, me parece, en los últimos partidos no ha estado a la altura de las circunstancias, muy a pesar de que es el líder de goleo del equipo. Y ha estado en la parte alta de la clasificación de goleo individual. Aún pese a esos factores, yo veo un equipo mejor sin Víctor Guzmán. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios, como siempre, aquí en la parte de abajo. Agradecerles a todos enormemente que nos acompañen aquí en Fútbol con Cerebro, como siempre, noticias de las chivas aquí en este canal. En Fútbol con Cerebro siempre encuentras rumores chivas, refuerzos chivas, fichajes chivas, todas las noticias de las chivas. Reiterarles la invitación. Esta noche, siete de la noche, estrenamos el primer podcast, el primer episodio del podcast de Chema Garrido, aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias por acompañarnos, pasen la muchida, un fuerte abrazo y que tengan un excelente jueves. Chau.